Y guardemos el silencio. Consejero, un saludo y bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por invitarme y saludos a toda tu audiencia. Diana, le cuento que aquí en Tomando el Algo estamos haciendo un especial y estamos invitando a nuestros concejales porque queremos conocer a esas personas que están defendiendo nuestro patrimonio, que están ayudando a que la ciudad crezca, que están haciendo cosas todos los días por todos nosotros. Y hoy es el turno precisamente de Aquí Noticias. Eso bien, sí, con el cuchador. Yo quería, seguramente a usted ya le han preguntado esto mil veces, pero yo las primeras que lo conozco, entonces yo, ¿de dónde sale ese cucharon? Y si siempre es el mismo, porque veo que es el mismo. O usted tiene en su casa como Batman un clóset lleno de cucharones. Hoy vi un video que me lo estaban mostrando de hace 10 años y tenía este mismo. ¿Y era ese? Ah, bueno, es finito, pues. O sea, ese tiene ya un valor sentimental. Claro. Y cada cosita que tiene, yo sé dónde se lo hice, yo sé qué pasó. Cago el pecado. Cago el pecado. Pero ¿cuántas sopas, zancochos y menudencias revolvió eso? ¿O ese ya está retirado? Solo uno. ¿Está retirado? Solo uno en Moravia. Un día estábamos allá acompañando a una comunidad y me decían, como antes de ser consejales hace muchos años, como venga, me voy a prestar para revolver la sopa. Y la sopa tenía carne y yo hoy vegetariano y tengo un límite ético con el hecho de no comer carne. Y yo, hágale, cójalo. Y era como, me dolió en el alma. Me dolió, me dolió en el alma. Pero no le puedo creer, ¿cómo así? Entonces usted lo compró exclusivamente para que sirviera con su activismo. O sea, no vuelve. A ver, voy a coger un cucharón. El primero que tuve fue mi mamá. Sí, sí. Que de hecho me decía que para dónde llevo el cucharón, que ese le perdió. Y enojadísima, tráiganme el cucharón. Ese me perdió, pero este luego lo compré. Se le perdió y uno como regresa a la casa. Diana, es como cuando uno tiene una coca, la mamá le echa la coca, las tupperwares, y uno bota ese tupperware, uno se tiene que cambiar de casa. Pero es que además usted sabe que es cuando la mamá le presta no una coca, sino dos o tres de la casa. Sí, 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 y uno no se la devuelve. Exigiriría hasta que usted no se la devuelve. Ese me le tiene que llevar su coca con sus tapas completas al otro día. Todavía me lo menciona. A mí me pasa, a mí me pasa. Yo alguna vez estaba con mi mamá ahí y mi mamá le eché un poquito de sopa a Samanta. Y yo dije, pues es la nieta, no le debe importar. Veinte años después que mi hijo y la coca. La coquita. Salud y para doña Dios. Consejal, entonces usted, ¿cuándo comienza? Porque sé que usted es un hombre de teatro, un hombre, bueno, muy metido con el tema de las juventudes. ¿Cuándo usted dice, bueno, es que la vaina también es por aquí, yo quiero empezar a ayudar y aportar a otros temas desde la política? A mí me gusta mucho el teatro. Y he hecho teatro hace muchos años. Y hace varios años estábamos en una corporación en Robledo. Y ese año nos dimos cuenta que íbamos a sufrir en la corporación porque en el presupuesto participativo no se había destinado ni 100 pesos para la actividad cultural. Se había destinado para todas cosas muy importantes, no estoy diciendo ahí. No, 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 sí, sí. Para infraestructura, para otros temas. Pero también es importante la cultura, ¿no? Entonces yo dije, venga, uno por más actividad que haga, debe buscar estar en los lugares de decisión, primero para supervisar esa platica que no se pierda, y segundo para que se destine para lo que a uno le mueve el alma. Y sobre todo porque si, por ejemplo, vamos a suponer, yo no sé, pero si en el consejo no hay nadie de teatro, nadie va a teatro, a nadie le gusta el teatro, pues nadie va a votar, oiga, venga, y el teatro, por ejemplo, ¿no? Como si no hay nadie que sepa de infraestructura. O de fútbol, o de fútbol, o de fútbol. Pero además es que el teatro está ligado con la cultura en general, con los conciertos, con el arte, con la música, con el baile, no es solo el teatro, era fundamental la representación. Entonces usted dijo, voy a empezar a meterme en estos temas entonces. Sí, ahí como estuve en presupuesto participativo, entonces lo primero que hice fue, metámonos allá a presupuesto, y ahí logramos jalonar un preuniversitario para los pelados del barrio, pero uno sigue diciendo, hay algo más que se pueda hacer, hay algo más, y ese hay algo más me tiene hoy en el consejo de Medellín, aprendiendo un montón de cosas, y bueno, llevando de las dulces y las amargas, como dicen. Bueno, además, meto la cucharada de un consejo muy activo. Meta la cucharada. Metamos la cucharada. Ay, no, pero la podemos escoger. Pero pasito, pasito, eso es como el martillo de todos. Solamente la puede escoger él, no lo cogerán. Y además porque ya está todo desgastadito. Ya está todo desgastadito. Sí, es que lo coge, venga, qué fuerza tiene día, nada como lo duró. Concejal, unos concejales muy activos, muy participativos, muy en redes, digamos que muy abiertos a las denuncias de la ciudadanía, a los reclamos, a las peticiones. A propósito, felicidades por ese plan de desarrollo. ¿Cómo lo ve? Yo creo que el plan de desarrollo tiene cosas buenas y cosas a mejorar. Hay cosas buenas, precisamente venía hablando ahorita con un periodista, como el tema de la conexión a agua y a gas, creo que eso es importante. Creo que la lucha contra el hambre podría ser más ambiciosa, yo creo, pero es importante. Hay cosas buenas como las infraestructuras de los colegios. No tiene ningún sentido que en Medellín hayan colegios, se le cayó un colegio a unos niños. Sí, 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 eso, esa noticia fue internacional y qué vergüenza. Eso no tiene cabida en ninguna ciudad del país, pero menos en Medellín, porque Medellín tiene unas características especiales. A nosotros nos dicen orgullosos, pero más orgullosos que un berraco y lo aceptamos con todo el cariño. Pero hay cosas por mejorar también, en tema de atención a trabajadores informales, en temas de lucha contra el cambio climático. Cuando a uno le llueve en la casa, que uno llueve en el centro y me llueve y veo la lluvia con alegría, me tomo un cafecito. En la parte alta de la Comuna 8, en la Comuna 7, en la Comuna 1, a los habitantes les toca salir a la cancha, tienen una alarma, una sirena que suena duro y les toca salir a una cancha o a algún lugar despejado, porque corren el riesgo de que la casa se les venga encima. Y eso es una urgencia para la ciudad de Medellín, que siento que hoy no quedó reflejada suficientemente en el plan de desarrollo. ¿Pero el tema cultural quedó tranquilo? No, por eso, que sigamos hablando de eso. Es como cuando uno juega a fútbol y uno dice, oiga, ¿qué cancha está molida? Sí, pero si tuviera una gradería, no le mete un poquito más. Sino que para mí los grupos, para mí lo más importante en Medellín, sin quitarle importancia a nada, son las organizaciones culturales de los barrios. Porque independiente de quién sea el alcalde, hoy es el alcalde esférico, en cuatro años será cualquiera, hace cuatro años será otro, las organizaciones culturales siempre permanecen. Hay organizaciones en Medellín que llevan 30 años funcionando. Y yo creo que el papel principal de la administración en Medellín es fortalecer esas organizaciones, que con las uñas, sin plata, sacando plata del propio bolsillo, hacen pedagogía, hacen procesos de formación, luchan contra la criminalidad. Y también siento que el plan de desarrollo ahí pudo haber sido mucho más ambicioso. Tal vez al consejo le faltan más teatreros. Bueno, de pronto falta meterle un poquito. ¿Se acuerda usted cuál fue la primera obra de teatro que hizo usted de niño, más jovencito? ¿Cuál fue esa primera? Mi primera obra de teatro se llamó Clóset, abriendo puertas a la diversidad sexual y de género, con la corporación Ciruma, donde representaba un adolescente homosexual que era perseguido en su colegio por su orientación sexual. Ah, no, pero empezó usted pues con los taches arriba. O sea, yo pensé que me iba a decir, no, a la diestra de Dios Padre, Rinrin Eracoa, una cosa súper fácil. Pero, ¿sabes qué? Fue muy linda porque fue un proyecto con la alcaldía de Medellín en ese momento, que no recuerdo quién era el alcalde, donde el director, Juan Álvaro Romero, cogió denuncias de la personería. Ah, ok. O sea, denuncias reales y las vuelve. ¿Las adaptó? Las adaptó porque es como, en Medellín pasan cosas maravillosas, pero también pasan cosas que podemos mejorar. Y entre esas cosas que podemos mejorar es la discriminación, es el odio, pero si yo me siento aquí a regañarte media horita, es como no me regañes más, déjame tranquila. Mientras que si te presento una obra de teatro, te inspiro el alma, te toco el corazón, vos de pronto salís y tenés tus creencias, pero es como... Y salieron como voy a ser más tolerante, voy a respetar un poquito más. Ya nosotros aquí, cuando vienen los concejales, tenemos una sección que es de respuestas rápidas. Ay, no me haga eso. Y lo que más me gusta es que ya los concejales la van conociendo. Porque los concejales ven la entrevista que le hicieron anterior a ver a qué me preguntaban. Ustedes ven la entrevista y dicen, ay, ahí van a leer con la prueba. Pero son fáciles, solo que usted tiene que responder tratando lo mínimo de pensar. Dios mío. Usted todos los días tiene que pensar, echarle mucha cabeza a las cosas. Esta es la oportunidad para no pensar. ¿Y con una palabra o puedo ir dos o tres palabras? No, como quiera, pero rapidito, listo. Que me ayude el cucharón. ¿En teatro, presentarse en Broadway o en la Plaza de las Ventas de España? Ah, no, pero qué parte, rápido, ¿no? En la Plaza de las Ventas de España. ¿Película o serie? Serie toda la vida. ¿Escribir a mano o en computador? Si es para el consejo en computador, si es literatura, a mano. ¿Llamar o WhatsApp? WhatsApp. Yo pertenezco a la generación que si no me avisan que me van a llamar... Yo no conté a mí tampoco. Yo hay mucho más viejo que usted. ¿Qué me está llamando? ¿Qué le pasa? Oiga, si van a llamar, es que te puedo llamar. Sí. Pero es que tres, cuatro, no, o videollamada. Sí, no, una videollamada. Sí, ya más conchudo. Bueno, listo. ¿Tres cosas buenas de ser concejal? ¿Tres cosas buenas de ser concejal? He conocido gente maravillosa. Creo que los trabajadores del consejo, las compañeras que nos llevan los tintos, los conductores, son personas maravillosas que les duele mucho la institución. Eso me gusta mucho. He conocido problemáticas de la ciudad que yo no conocía. Yo creía que conocía a Medellín. Y como concejal me han llamado a contarme problemáticas que yo no sabía que existían y yo le agradezco en el alma al consejo permitirme eso. Y una más. Y una más que logramos incidir en algo en el plan de desarrollo y logramos meter la enmienda para que quedara el Observatorio de Mujeres de Medellín. Qué bueno, qué bueno eso. Porque eso no estaba y lo logramos. ¿Raparse la cabeza o teñirse el cabello? Teñirme el cabello, no me voy a quitar los cabezas. ¿Su materia favorita en el colegio? Mi materia favorita, física. ¿Y la no tan favorita? Química. Si Medellín fuera un libro, ¿cómo le llamaría el libro? ¿Cómo le llamaría ese libro? Sí. Buena, esa es buena. Esa sí hay que pensar. No, pero déjala, déjala, me la responde ahorita. ¿Cuál es la aplicación que más usa en su celular? TikTok. Ah, pero ese río iba a decir otra. Ah, Tinder. No, 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 no. No, Tinder no, Tinder no. ¿Un lugar en Medellín recomendadísimo? Un lugar en Medellín recomendadísimo. El Parque La Batea de Raúl de Villa Sofía, donde hay teatro, hay niños jugando y se ve la ciudad de manera maravillosa. La última, su sueño como concejal, cuando se termine, que usted diga, uy, pero logré hacer esto. Dos cosas. Uno, que el movimiento comunitario, artístico, cultural sea más fuerte, que los teatreros en Medellín puedan vivir de suerte. Y dos, y para eso también tengo el cucharón, que luchemos para acabar el hambre en Medellín. Porque es que es duro, la vida del teatro es duro. Yo tuve novia de teatro, yo tuve una novia que trabajaba para el Matacandelas y me tocaba ver cómo sufría cuando no se llenaba a veces el teatro y bueno, es bien complicado. Yo en mi época de teatrera hice semáforo, faro que le hice, o sea, hacer malabares en los semáforos por plata y es duro. No, pero pues por favor. Es duro. Es durísimo. Tenemos preguntas en redes, porque en redes también están preguntando bastante. Camila, cuéntanos qué preguntas hay. Bueno, nos están preguntando, ¿cuál es la prioridad para la ciudad como concejal? La prioridad para la ciudad como concejal es, como decía ahorita, luchar contra el hambre. Creo que si en Medellín logramos, las estadísticas nos dicen que hoy hay 400 mil personas que no comen las tres veces al día o que no comen de mala suficiencia. Insisto, eso es impensable en Cali, en Cincelejo, en Popayán, pero en Medellín ni por el Chile. Sí, claro, claro, claro. Y de esos yo he conocido varias personas, tanto en campaña como en el activismo, que me dicen que comen una vez al día. Pero incluso, concejal, que hay niños muriendo por desnutrición todavía. ¿Usted puede creer que hay niños muriendo, y lo que usted dice es muy cierto, en nuestra ciudad? Sí, sí, sí. Bueno, eso en ninguna parte como usted dice, pero uno se acostumbra a escuchar que por allá en Ruanda se murieron, que no sé qué, que hasta en el mismo Río Hacho uno dice, hombre, pero pues en Medellín duele. Lo que la gente tiene que entender es que Medellín es una ciudad rica comparativamente con el resto de Colombia. Sí, claro. No digo con las ciudades europeas y eso, pero Medellín es una ciudad que tiene recursos para que la gente viva mejor de lo que actualmente vive, y ese es el papel de la política. En política hay muchas diferencias, y uno allá se dice de todo, pero pasa una cosa que la podría decir como la cuarta cosa que me gusta del consejo, y es que hay personas con las cuales tengo profundas diferencias políticas, pero profundísimas, con las que he logrado ponerme de acuerdo en temas esenciales. Ah, qué bueno. En temas de hambre, en temas de plan de alimentación escolar para los niños. No, qué bonito eso, y nos da a nosotros los ciudadanos como un bálsamo, como una milanta cuando uno se la toma, porque pues uno entiende que hay diferencias, y usted puede pensar en esto y otro pensar en otra cosa, pero que al final se encuentren para luchar por la ciudad, eso nos tranquiliza mucho. Hay más preguntas en redes. Cami. Bueno, nos dicen, ¿qué estás haciendo para que los jóvenes puedan acceder a la educación? A la educación, nosotros tenemos que lograr, uno, que matrícula cero se mantenga, fíjese que hace 10 años uno hablaba de matrícula cero, y le decían, no, es que este quiere todo gratis, es que tal, y hoy matrícula cero es una realidad, y es una realidad porque unos estudiantes de la Universidad de Antioquia, el ITM, el Pascual Bravo, hicieron asamblea, incluso hicieron huelga de hambre, para que eso fuera una realidad, eso hay que mantenerlo, pero tenemos que lograr otra cosa, tenemos que lograr, uno, ampliar la capacidad de los jóvenes de colegio que pasan a la universidad, que hoy en Medellín es bastante mejorable, y tenemos que lograr que haya condiciones de manutención, ¿por qué? Vos puedes tener la matrícula garantizada, pero es que hay estudiantes en Medellín que les toca escoger entre las copias y el almuerzo. Sí, sí, es verdad, es verdad, no solamente la universidad, o el donde sea gratis, sino que, ¿y entonces? ¿Cómo llego? Ahí me tocaba, a veces irme caminando para el colegio, porque era el almuerzo, o el taxi, o el bus, y uno con hambre no estudia. Usted puede ser el más aplicado, usted le puede encantar lo que sea que está estudiando, pero cuando usted tiene hambre, ahí no hay cosa que valga. Obviamente. Los regales hace un rato muy grande, pero también luchar contra la deserción, también se ha visto que las universidades están, pues digamos que con estrategias adicionales para captar los estudiantes, ¿por qué? Porque hay nuevos oficios, porque los jóvenes quieren hacer ya unos cursos más cortos y ganar rápido su dinero y trabajar. Ayer estábamos hablando con el director de Sapiencia, con Salomón, y nos contaba precisamente eso, que también hace parte de todo este proceso. Y por elementos de salud mental, de salud emocional, yo creo que en Medellín hoy y en el mundo, no hemos logrado dimensionar la crisis de salud que tenemos pospandemia. Fíjate que cuando empezó la pandemia, yo soy abogado, y estaba trabajando como abogado. Los primeros dos meses de pandemia los disfruté, tenía unas condiciones económicas garantizadas por medio de mi trabajo, los juzgados pararon, entonces no tenía que entregar las demandas, me dediqué a trabajar en la casa, tranquilo. A los dos meses estaba que me enloquecía, y ahí me gusta estar solo, yo soy una persona que disfruto de la soledad. Usted y todos gustábamos que nos enloquecíamos. Y yo pensaba como los pelados de 14 años, uno en el colegio, que su vida es ir al colegio con los amigos, con los parceros. Molestar, sí, sí, sí. Gunear la vida, aquí puedes gunear. Y llegar, y en un día para otro, tener que quedarse en la casa. Ahí me tocaba dar clase en la universidad. Y yo le decía a los estudiantes, discúlpenme, porque ustedes deben llevar horas enteras escuchando un computador, no quiero ser uno más, porque no entiendo cómo hicieron las personas que tenían estudio, que tenían otras obligaciones ahí que les tocaba la mente. Sí, cada uno tendrá su historia. En mi caso, mi bebé nació, entonces, pues todo era una novedad. No queríamos quedar ahí precisamente. Una pregunta más, para que la gente no nos quede esperando ahí en redes. Bueno, y nos dicen, ¿cuáles son los cinco temas más importantes de la agenda? Ay, las cinco. Pero la pregunta, esa es la pregunta. ¿Cuáles son los cinco más importantes? No, es que todo es muy importante. Pero dígame cinco que a usted particularmente le parece que están cero. Cinco temas importantes, ya lo que hemos hablado. ¿Lucha contra el hambre? Sí, ya lo dijo, sí. ¿Va a mantener matrícula cero? Matrícula cero, lucha contra la crisis climática, con lo que decía los aguaceros y demás. Además, lucha por los trabajadores de las economías informales, por los vendedores ambulantes, por los informales, que son alrededor de 45 mil en Medellín. Y creo que construir una ciudad donde sea posible ser joven, ser adulto y ser viejo, feliz, en condiciones de dignidad. Qué bueno, porque uno tiende a pensar que los jóvenes son el futuro, nosotros los de 40 y tanto estamos trabajando, pero ¿y los viejos qué? Yo quiero una ciudad linda para mi mamá, yo quiero una ciudad linda para mis vecinas, para que los adultos mayores en Medellín puedan sentir que la ciudad no los dejó atrás, que tengan una oferta cultural, educativa, laboral, incluso los que quieran seguir trabajando. Mi mamá se pensionó hace unos años, pero no hay quien la deje de ir a trabajar, porque eso es su vida también. Oiga, ya que menciona a su mamá, ¿qué le dice a su mamá del cabello? ¿Le encanta? ¿O le ha dicho, mi hijo, usted ya está en el consejo, qué pena usted con ese cabello? Porque las mamás son así, ¿no? Las mamás son así. ¿Qué le ha dicho a la mamá? Mi mamá, ¿qué me dice? Mi mamá me dice que me lo cuide mucho. ¿Ah, en serio? Es que es la que le dice, venga, le traje una cosa de papaya para que no le quede. Al que no le gustara a mi papá. Mi papá lastimosamente murió hace unos años, pero mi papá sí me decía, como un abogado, mi papá era abogado también, como un abogado se dedica... Ah, pero es que él es el abogado de esos abogados de antes de... Se dedica a hacer teatro y tiene ese cabello largo. ¿Usted qué tipo de abogado es? Pero él lo decía por el cabello o por el teatro, porque es que abogado de teatro, eso es como decir, yo soy ninja monja. Uno de los momentos de mayor encuentro con mi papá fue cuando fue a ver una obra de teatro mía. Una obra de teatro que hicimos sobre la situación de las víctimas en Colombia. Yo le decía como, papá, usted dice que el teatro, porque tiene un problema grande con el hecho del teatro, porque el abogado tiene que ser abogado y tiene que estar en su oficina y tiene que vestirse, tal. Yo, papá, vea esta obra. Y para mí el hecho de que él haya ido, la haya visto, me haya dicho después su reflexión sobre la obra, para mí fue una cosa maravillosa, porque yo sé que para él era complejo. Porque fue creado la mala mezcla perfecta para llegar al consejo, es la defensa de los artistas, o sea, tenía que tener las dos cosas en la vida, ¿no? Oígame, abogado, consejal, teatrero, semáforos, bueno, todo lo que usted es. Uno cuando está actuando, porque yo nunca he actuado en una obra de teatro, uno cuando está actuando, uno se alcanza en el público al papá, uno se lo ve ahí. Uy, pero no está buscando a alguien, uno la ve. Sí, sí la ve. ¿Cómo es que el que está buscando encuentra? Yo digo que se ve inmediatamente, pero uno trata de no mirarla. Sí, usted ha cantado en escenarios, usted ha cantado en escenarios. Claro, pero sí se identifica, uno sí sabe, ya lo vi, ya sé dónde está, pero... Y hay que tener cuidado con los amigos. Pero no hay que mirarlo. Porque cuando uno está con los grandes amigos ahí en la obra, le empiezan a hacer cara, a sacar la lengua, y que a vos te risa, estando en escena, vos estás en la obra más dramática del mundo, vos estás en una escena de... Yo no quería morir. Y te da un ataque de risa. Digo, a mí que me tocaba, cuando me pasaba, me volteaba un poquito, me mordía la lengua, o me hacía aquí como para concentrarme en el dolor, y luego salir. Oiga, usted aquí ha mencionado, concejal, algunas obras, someramente, ha mencionado dos, en las que él ha estado, y todas son así con el tema. O sea, usted nunca hizo, pues, la obra, la charra y la tranquila, la tranquila. Yo me diqué después a ser payaso, a ser clown. Ah, ok. Por eso, uno a veces en política la gente dice muchas cosas y a mí me dicen payaso. Para mí es un gran orgullo. Porque los payasos son seres... No, el payaso no es un insulto. Claro. Es como que usted dice, este es mucho indio, tampoco debería ser un insulto. Claro, tampoco. Es una cosa maravillosa ser payaso. Y ser payaso es una exploración de las emociones. Porque el payaso se suele entender como el gracioso, el que hace reír. Pero el payaso, en teoría... La teoría de payasos, en teoría, es el que es capaz de mostrar sus emociones sin barreras, y cuando uno muestra las emociones, conecta con el otro. ¿Y hoy está actuando? ¿Le da tiempito de hacer algunas escapaditas? Me gustaría tener más tiempo para actuar, porque me hace muchísima falta el teatro. No, no, pero ahí seguramente con el consejo no hace más tiempo. Pero el consejo es una actuación también. De cierta manera. El consejo es un teatro que... Oiga, me queda debiendo la respuesta de cómo se llamaría Medellín si fuera un libro. Ahí le eche la cabeza y por ahí no la cuentan en Instagram o alguna cosa. Las voces que tenemos y las voces que faltan, porque Medellín es mucho más de lo que hemos construido. Ah, bueno, está en el libro con un título bien largo. Las voces que tenemos y las que faltan. Las voces que tenemos y las que faltan. Oiga, consejo, muchísimas gracias por venir a contarnos un poquito de usted, para venir a conocerlo. Nos encanta que obviamente la gente, los que nos estén viendo, conozcan quiénes son las personas que son humanos. Aquí no queríamos llegar como, hablemos del plan de... Porque sí, hay que hablar de eso, pero... Yo me estaba viendo como muy noticiero, ¿cierto? No, 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 está muy bien, pero también nos encanta hablar de otras cosas. Le da muchísimas gracias y pues sobra decirle que Telemedellín es su casa y que aquí lo esperamos muchas veces. Hay una amiga del equipo de trabajo que es súper fanática de Telemedellín y que cada vez que... Porque una vez en el consejo hicimos una sesión sobre Telemedellín, estuvo la gerente. Y cantaron allá la canción de Telemedellín y siempre en la oficina es cantando la canción. Así que... Cami, ¿cómo estás? Estoy en Telemedellín. Cami, te amamos, gracias. Dele un saludo a Camila. Dele un saludo a Camila. Gracias por ver Telemedellín, te amamos, te esperamos aquí sentadito para que canteemos la canción de Telemedellín. Telemedellín, Camila, estoy triunfando. Nosotros vamos a una pausa, pero antes de la pausa aquí están las tres noticias más importantes de nuestros amigos de Noticias Telemedellín. En una acción heroica...